¡Bienvenido! ¡Consensión! ¡Jaribú! ¡Y el peinado por siempre! ¡Consensión! 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 Hace una vez intentado olvidarte arrancarte para siempre de mí y siempre llego a la misma conclusión tendría que arrancarme el corazón más que una vez digo al diablo un poquito si por un tiempo no sé nada de ti más de repente me apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz y consciente sigo siendo tu alma sigo siendo tu alma más te quiero la verdad te diga que no la que siempre tiene listos besos porque te quiero sigo siendo tu sombra sigo siendo tu niña nada a veces te quiero matar reconozco que sin ti no vivo sin ti me muero ¡Bailando por siempre! ¡Sensión! ¡Consensión! ¡Consensión! 4 9 2 2 3 4 6 4 2 No desnudes en conocerte Sigo siendo tu estafa, sigo siendo tu alma de cerro La que nunca te diga que no La que siempre tiene mis sorpresos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Recuerdo que sin ti no vivo, sin ti me muero Y sigo siendo tu sombra ¡Mira! ¡Y a gozar, 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 gozar! ¡Mira! ¡Ah! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Sigo siendo tu estafa, sigo siendo tu alma de cerro De la que nunca te diga que no De la que siempre tiene mis sorpresos Sigo siendo tu alma de cerro Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo niña que mata Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero ¡Alegría, alegría! ¡Invención! ¡Alegría! 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 ¡Y bailando por siempre! ¡Invención! 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 Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre te le hizo un beso Por el que te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña y tu mamá Aunque a veces te quiero matar Reconozco que sin ti vivo Sin ti me muero Sin ti me muero